Ni una vez, acá, ya, parte 3, bueno mira por Macri, vino una persona de Estados Unidos que realmente pues digamos de que quiere conocerte, digamos de que antes de que comiences tan siquiera a trabajar, por lo menos vamos a ver que es lo que quiere decir esta persona, porque realmente pues vino bien entusiasmado, si no solo que ya le hablamos ya de la Macri, que es una buena mujer, una persona responsable, no sale, no ve nada, no es siestera, no es fiel, respeta la relación, todo, no toma, no chupa, ya le hablamos lo mejor, ahora solo falta hablar de lo peor, no, entonces mira pues, ahorita él si quiere conocer a ver que, a ver que, a ver que dice va, no que lo tengo dentro del carro, si tengo prendido el carro es porque es mala onda de que, si no viene del frío, él viene de Estados Unidos por el frío, obviamente, y si lo dejo ahí se ahoga, entonces, no tengo prendido el carro, no, 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 a ver si se durmió también, no puede estar así, él se quema, a ver si no se durmió ahí porque como ya tiene horas desde que venía en el avión, es mala onda, voy a preguntar si ya saliste, si, porque tal vez echó un sueñazo ahí, para mientras que la visita ya está bien, adelante papá, adelante, adelante, no, viene, es visita, es visita, así que, para sentirlo bien, ¿te puse? yo prendí el carro y no prendí el aire, con si se lo estaba, jajaja, 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 sudando, no tome, se va a dejar que se fríe un poquito, a ver que es de la pere, ahí a la pere, se va a dejar que se fríe un poquito, yo me hago la bomba, jajaja, jugando se estaba, jajaja, y como no mucho, habla español, jajaja, jajaja, él habla muy bien español, pero, ingles, se le cruzan las palabras, si le hagas decir hola, él no te va a entender, no, va a decir ellos, ahí te va a entender más, claro, porque eso es español, ahí está tu gringo, mira, jajaja, ahí está Choca, yo que vine de, de África, jajaja, jajaja, todo chupo, diado, viene, mira, esa es tuberculosis, jajaja, jajaja, tuberculosis, jajaja, jajaja, ¿es que puede ser de vitamina? de vitamina, no, de vitamina, jajaja, 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 si, vamos a esperar aquí, al muchacho que viene aquí por conocer a Cleide, vos Cleide, te vas a mirar, jajaja, 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 por el momento no has tenido novio, o no tenés, nada, soltera, sin ningún compromiso, una vez me contaron que quería uno de Estados Unidos, y mira, y viene, ah, se te va a dar la vicia, y la otra vez, ¿Cuál es el sueño americano? Le van a sacar la visa Solo con tarjetas A ver cómo se van a tratar ahorita Porque de ahí ya depende Si le van a entender también Hay otras palabras que le dicen a quien Y no sale con unas flores A cantar Pide de una vez el anillo Pide de una vez el anillo Pues si dos Uno nunca sabe Más o menos te vamos Ahí esta la madrina La que hay Vaya Ya esta nerviosa No vayas a voltear a ver para atrás Cuando dijimos ya Da la vuelta Te va a dar tu abrazo Mira esta nerviosa Ahí viene Ya Ya Vamos allá ¿Sabe a ver cómo es? ¿No? ¿Esta ya lo había visto aquí en la aldea? No es de Estados Unidos ¿No? ¿En Estados Unidos? ¿De dónde nos dimos? ¿De Estados Unidos o no? ¿De dónde nos de Estados Unidos? a ver a ver te he visto en tu casa a ver antes a ver antes a ver que este carro trae es de él el carro solo que yo tengo lella porque es el chofer nosotros estamos de aquí solo para lo que dice el, nosotros te lo producimos porque es el de la inguera ¿te gusta la máquina? ah si? porque yo lo he visto en unos videos lo he visto en unos videos? suscriptores más que todo más que sin darte cuenta tal vez te ha mandado un detalle y uno te ha dado cuenta porque tal vez te han mandado algunos detalles ahí donde estaba y uno lo ha mencionado hay unos que es anónimo, entonces puede ser de él uno de esos estaba diciendo a Milo había mandado un detalle ya viste ahí está ahí está dale tus palabras ella me gusta cuando lo ha visto en videos como me ha gustado que más le puedes decir ahí que más te gusta de ella? todo te gusta su cuerpo de ella? si me gusta porque es regular no es súper es regular o sea que no es súper así como de la pareja es muy chivola no mucho pesa va a estar encima que más te gusta? que más te gusta? que más te gusta de ella? sus ojos sus ojos y su nariz tus labios no te gustan? te gusta que más te gusta? de todo me gusta de ella de todo está bien si le puedes decir que quieres ser tu amiga tu amiga o que? para que la querías conocer? para que sea mi amiga y que nos conocemos que más o sea que vos quieres conocer a más? ajá yo quiero conocer más amigas si la acepto y más? o sea conocer a más para que? para ver si va a salir a algo 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 te la vas a llevar a pasear y a comer el agua si ahorita como cargo mi chofer solo solo le dices para donde? mira machi aprovechado ya está llorando no está llorando está llorando está llorando está llorando está llorando ya está llorando ay 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 hay que tener que salir entonces que? vos la querías para gocer o solo para? nada más? solo para chingar No! No! Si fue para... No solo para que sea mi amiga mas después nos vamos conociendo ¿Qué? ella querían entender que es solo por chingar ¿Qué? ella querían entender que es solo para salir a fregar y después estar conociendo mas ¿Más? No? No, o sea, vos digamos que hicieras algo serio mas adelante con ella o? O estas siendo solo para que caiga y No, más para adelante que sea algo para mí puede ser serio. Que sea para vos, que no sea para otros. Ajá, que no sea para otros. Y si es de otros, ¿qué pasa? No te le vas para el norco. No, me la llevo. ¿Qué pasaría si es de otros? Ah, la dejo y pues sigo otra. ¡Ay, Gumbuye! Pero, ¿está regular o no está regular ella? Bien. ¿Te gusta bastante? Sí, me gusta bastante. ¿Te gusta el cuerno que tiene? Mira, ella tiene normal el cuerno como... La Morelia que es. ¿Cómo te lo viene el toro? No, lo peor es que la Morelia es por si te falta vitamina. Sí, es verdad. En cambio, aquella es por si está normal. O sea, lo justo. Ajá. Necesitas comer, ahí está. ¿No te parece el Macri? ¿Entendé las palabras que dice? ¿O a lo que se refiere a él? No le entendí nada. O sea que... El carro también. El punto de vista. Sí, el carro también. ¿Qué me va a llevar? Vaya a ver, tiene sus pegues. No, no cualquiera que te va a venir. ¿Qué joder choca? ¿Me la va a llevar a mí, no vos? Imagínate. ¿Te va a llevar a pasear? ¿Todo lo que me va a llevar hasta acá? No, o sea que se la puede llevar a comer helados y solo le dice... Al parquita al parque. Al chofer de que se los lleve. ¿Te la va a llevar a Chocomil para pasear? Sí, la voy a llevar. Gracias. A ella solo le gusta ir a pasear ahí. Ah, la mujer de calle te dijo ya, mira. Mujer de la calle te dijo ya. Dejalo. Que el carro se lo va a meter. Ah, pues sí. Entonces Milo, si la casaqueando va porque ya la tenés casi limpia. Ya, porque mira ya... Un poquito más de casaca. Ya le necesita llorar. Ya le necesita llorar. No. Con las palabras bonitas que le dices. Ya la llevó adentro. Ya acá está. Ya, Milo. Ah, si quito más y... Agarra el anzuelo. Un anzuelo. Sí, Milo. Sí, Milo. Sí, Milo. Hice una cosa bonita ahí. Le quiero decir a ver si me acompaña a ir a comprarle algo. Ay, me voy a llegar. A ver qué invita a ver. Toca la marca, a ver qué te invita. Depende de él. Hombre, como amigo, se puede ir a comprar algo. Como amigo dijo la marca. Si te gusta algo de que te compre. Algo así. Sí, depende, va. ¿O qué es lo que más te gusta a vos? Los pecados. Lo que él quiera comprar. Y ahí vos, ¿qué le vas a regalar? Mirá. Mi falta, no, pe. Lo que pida ella. Vaya, pues. Todo lo que pida ella. Solo tarjeta que paga. ¿Ven a la tienda con él ahí? Cobramos nuevos cebollos y esto. A ver, nos pagamos, dice Milo. Bien, va. Vaya, vaya. Ya te dieron el bono. Ven, ven, ven. A ver qué le puedes invitar. ¿En qué se van a ir? Ven. Ven, ven. Ay, ven. Ay, no sé que se agarran. Va, ven. Para alquilar el tractor. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. La vas a hacer, Milo. Uy, cuidado. ¿Qué vas a pedir, Macle? Buenas. ¿Qué vas a pedir? ¿Ah? No, porque ella de él, nada así que te va a regalar algo. Va, Milo. A pedir, pues. A ver. A ver. ¿Qué vas a pedir? Ah, regáleme una batera. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? No, porque es como amigo. ¿Cómo a mí no? ¿Te parece? Sí, es regular. ¿Te gusta su forma de ser? Que es bien. Es bien cariñoso. Ah, es verdad. Una batería, te hago. Vale. Se ve a la madera como que a reclamarte. Mira a mí. No. Yo vengo a decirle que es tira porque lo pague. A tu madre. Mira, Macle. Mira, Macle. Mira, Macle. Mira, Macle. Agua pura. Es que como él te leo. ¿No te gusta él, güey? O sea, así es. Para una vez. Sí, es verdad. No te voy a decir que está feo. Porque tampoco va a decir que sí, si quieres ser tu novio. Porque ahorita se conocieron, Macle. O sea, tienen que ir poco a poco. Ahí depende de él. Depende de aquel cómo lo va a casar. Sí, ya. Depende de todos estos días, güey. Por eso dije ya que como amigo. Sí, güey. O sea, así se comienza toda relación, Macle. Como amigos. Porque no es un salsicio de mi novia, Macle. O sea, no es. Y ya el otro día vamos a estar deseando. Pues sí, primero como amigos. Y no se entiende nada. Sí, hay unos que la pasan para un mayo. Que tienen amigos y pocos, pocos, pocos. Pero cuando se juntan. Decía que no tiene novia. O sea, ahí vamos a tener novia. Imagínate, tienes carro. Tienes carro. O sea, te... Cuando te salieron un vaso, lo difícil ya te llevas el carro. Como amigos. Está bueno. No, no, no. Se llega. ¿Ya? ¿Ya ha terminado de comprar? Ya. Vamos, güey. ¿Y si? Allá lo voy a sentar. Ah, pa. Sí, porque hasta suelto me había quedado. ¿Nos ves? No, pues. ¿Te luces peinado ya? O sea que sí. ¿Te luces peinado ya? Viene recio mil o entonces. Como que... De la mano, claro. Sí, hombre mío. Sí, hombre mío. Vos poco a poco te vas a ir mejorando ahí. Sí. Sí. Tirándote de pecho. Ajá. Porque ahí... Un abrazo, pues, como amigos. Quiero un abrazo. Un besito. O como se lo vas a agradecer, Maqui. Pero vos, vos... No le digo ni gracias. ¿Bien? Sí. No, ahorita... Decílo, Maqui. Decílo, Maqui. ¿Por qué le quieres decir? Muchas gracias por... Por lo que me compromete. No, nada. Mira, es que ya está bajando siempre. Ya se le abrió una parmaquia. No. Sí, ya. Gracias, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Digo una vez aquí... Ma, mirame, mirate. Ma, ¿qué pregunta le estamos haciendo ya a... ¿Cómo se llama él? A Milo. Si, si había tenido mujer, o no había tenido mujer. No. Que mala onda, que la queda, tal vez... Ni novia ha tenido, o si ha quedado molestándola o no. Él ha tenido mujer. O sea, no ha tenido mujer. ¿Qué decimos? No. Ni hijos, ni hijos. ¿Y novia? Nada. Nada. ¿Y desde hace cuánto no has tenido novia? Ah, casi un mes. Un mes. Pero... Pero... Que se diga que duraron bastante tiempo o no? No. Como cuatro meses. Y ahí hubo algo. Y la Macle a fin de semana lo mandó la droga, o sea, que... está libre también. O sea, que ya estaban... Los dos están... Una conexión hubo ahí, mirate. ¿Cuántos años tiene Macle? Yo. 18. ¿Cuántos años tenemos? 18. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Está bien! Muy buena cara. Solo para... el destase. ¿Qué es la vaca pues? Buena, eh. Es navideña, mirá. Es porque navideña vas a comer. Yo creo que por mí no han tenido ni mujeres. Ya estaba con mujeres. No, bien. Ya estaba con mujeres. Ya. Ya se aprobó mujer. Mirá, Dios me decía, se aprobó mujer. Ya voy a preguntarle si se aprobó mujer. No, tú ya no. No, no. ¿Has tenido novia? Sí. Cuatro meses. No creo que ni nada te la volaste. No. Él respeta. Él respeta. Él respeta. Él respeta. Él respeta. No, no. ¿Cómo pedirle vas? No. No, no. No, no. No, no. A una mujer. Una mujer que ya está experimentada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Para que la prenda. Sabe el libro que la voy a invitar a mi casa. A un lugar más solitario. Para platicar más. No, no. Así, ya frente a frente. Y una vez. Vamos a ver. 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 Ahí vamos a ver. No. Si tienes que hacer vos, pero... Despacio. Despacio. Bien. Entonces, nunca vas... No. Virgen. ¿Está bien? No. ¿Para qué está la mano? Para trabajar. ¿Para qué más? La verdad. Sí, para trabajar. No, pero él dice que ni se amanejaba. No sabe. No sabe cuál es más malo usar si era toda esta. Dice que él no se ha echado a la Manuela. No. No. Está tumbado una vez. Esa onda que... solo para bajarle la gorra. Mucha gana que me toque. Pues si que la pilla ese. Y esto es Milo, o sea, yo no voy a decir nada más. De nada, está solo para... Yo diría que salí a traerlo. Coincidencia. Coincidencia, que es la primera vez que miró Milo. Y cabales de coincidencia. Tenía que platicar con la Macle. Entonces cabales. Esa era la sorpresa de Macle, no era muy grande, pero... Ahí está. ¿Te gustó? Está buena la casaca o no está buena? Sí, está buena. Sí, como dijo ella que está regular, dice. Está regular la casaca, o sea que... Ya después se van a ir conociendo. Está más buena dice ella de que... A este sí decirle Virgo, mirá. Virgo. Es nomás empezando, mira Macle. Ya ves. Bueno, yo digo que ya desde ahorita porque nomás la primera vez. Ahí se ponen nervioso. Y más que andamos bastante por allá. Ya después poco a poco van a tener esa confianza. ¿Cómo le hará ese jodido para que se quede una chava entonces si no le echan la mano? ¿O por teléfono lo has hecho? ¿Por teléfono le despides a las muchachas? No, no. No, no, no. No, no, no. Es que por teléfono es otra cosa porque ahí uno empieza a decirle bastantes cosas pero enfrente ahí no te vas a atopar. Ah, enfrente ya lo digo. Ahí ya no hay que decirme. ¿Eh? Entonces ya... Ahí ya se dio la dicha conocer Milo a la gente. A ver un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. A ver si ella quiere también para que pueda volver. Ahí sí preguntarle también. Un abrazo. A ver si ella es mayor significa que... Ajá. Sí. ¿Cuál? Un abrazo. Ay, güey. A ver si ella está hablando de amigos. Ajá. A apretarla. A apretarla, hombre. Un beso en el cachete. Es normal. La cosa es que no le da ayer el novio a la madre. Sí, es cierto. A ver si él te aparece uno, dos, tres por ahí y se reúne el ganado entero una vez. Es cierto. ¿No? No. ¿También? Un beso en el cachete? Pues sí, un beso en el cachete nada más. Mira. Mira a la orella. No. No, no. No, no. ¿Para qué se hace rogar ella si... Uy, chica, que ya lo hace y... Va a decir. No va a estar. Ah, sí. Pero ya viejo. De ayer. Ha regado Virgo. De ayer. Mira esa Virgo más. De agencia. Ahí estamos. A ver qué sale más después. Ajá. A ver qué pasa. Ahí la va a estar cerca. Ahí la va a estar cerca, algo cerca. Mira a mí. Mira para que tenga esa... Esa... Esa dicha de ir la casaqueándola, ¿no? Que... Bueno, todos debes saber qué pasa. Sí, vamos a ver dónde. Entonces, nos vemos pues en el siguiente día. La próxima... La próxima.